Antes que nada, tienes que ver la película de Batman. Olvídate de lo que yo pienso, olvídate de lo que los demás piensan, lo importante es lo que tú piensas. Pero, si estás aquí viendo este video, te voy a dejar saber lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que la película... Matt Reeves promete traernos a un Batman más realista y oscuro, pero PG-13. Con Robert Pattinson en el papel del icónico Bruce Wayne slash Batman. Que en mi opinión lo hizo bastante bien, teniendo en cuenta el material que tiene. Para mí es Robert Pattinson en esta película, el equivalente a Michael Keaton en las películas de Burton. En el cual no se impone físicamente como Batman, pero fue perfecto para la historia que el director estaba tratando de contar. Y la sensibilidad, y el tono, y el estilo de Matt Reeves en esta nueva versión de Batman. Y va a ser una pena que mucha gente lo critique con la película en la que está. Cuando Robert Pattinson es un gran actor, que lo hemos visto en filmes como Good Times, como en The Lighthouse, The Rover. Pero va a ser difícil no compararlo con Edward Cullen en vez de con Cedric Diggory. Porque esto es claramente Emo Batman. La historia de esta película funciona con esa interpretación del personaje. Mi problema con la película es que esta película es lenta. Y no me refiero a que es larga o que es un slow burn como Blade Runner o como Ellen, que son slow burn. Son películas que son lentas como un suero de brea, pero hay un punto. No, esta película es larga e innecesariamente lenta. Y se siente lenta porque sus personajes se mueven lento. No en cámara lenta, sus personajes se mueven lento. Esta película se pudo llamar The Slow Man fácilmente, o The Slow Pot. Lo peor es que la encontré aburrida. Antes que nada, tienes que ver la película de Batman. Olvídate de lo que yo pienso, olvídate de lo que los demás piensan. Lo importante es lo que tú piensas. Pero, si estás aquí viendo este video, te voy a dejar saber lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que la película no me gustó. Claramente este filme está influenciado por novelas gráficas como Year One, The Long Halloween, No Man's Land y una pizca de Hodge, pero también de filmes como Blade Runner, Seven, Zodiac, Saw. Esta película debió ser R para irse full a lo Joker. Segundo, que la están vendiendo como esta película que trae este aspecto de detective que nunca hemos visto de Batman. Sí, lo tiene, sí, tiene ese elemento de Seven, pero este Batman y este Gordon, hasta cierto punto, son idiotas en su trabajo. Y estas personas están como 20 minutos tratando de alivinar qué significa. Y son 20 minutos que nosotros como audiencia perdemos el tiempo, especialmente lo que es el público de habla hispana. Esta película piensa que es más inteligente de lo que es. Sin embargo, un plus que le doy o un positivo que le doy es que la película hace enfoque o hace énfasis en dejarle saber a los personajes eso que cometieron un error, que fueron estúpidos, que no se dieron cuenta de cuál era la pista. Eso es un pro, eso es un backhand compliment. Como dije, Robert Pattinson para mí hizo un buen trabajo. Los personajes destacables son Paul Dano como el Riddler, que lamentablemente desaparece un canto de la película para darle protagonismo al personaje de Zoe Kravitz, que es Selina Kyle, y su arco de historia de Catwoman. Y Zoe Kravitz lo hizo bien, pero hubiera preferido honestamente una película en donde no le dieran tanto énfasis a su personaje, porque le quitó tiempo en pantalla a Paul Dano. Y Colin Farrell la partió como el pingüino. La mejor escena es con él, que es la escena de la persecución, y la siguiente escena, que es una de las escenas más graciosas, pero no por las razones correctas, por las razones equivocadas. Porque nosotros como público sabemos que ellos están mal en el acertijo. Cuando digo ellos, me refiero a Gordon y a Batman. Por otra parte, Andy Serkis como Alfred, un cero de la izquierda, tiene como dos o tres escenas intentando darle un arco de historia a su personaje en relación con Bruce Wayne. Y no funciona. No. El problema con esta película es que no trae nada nuevo, y la ejecución de muchas de esas cosas la hemos visto en mejores versiones. Quizás no lo hemos visto en un filme de Batman, todos estos elementos puestos, el elemento noir, el voiceover narration. Pero, no tan solo con películas, si tú has leído el guión no realizado de Darren Aronofsky, de Batman Year One, es como si esta película fuera una secuela de ese libreto, pero que empieza justo en la primera escena, donde el personaje de Bruce Wayne se convierte en Batman. La relación de Gordon y Batman, que me gustó mucho como la trabajaron en el filme, esa dinámica me encantó. Pero, ya lo había visto en la trilogía de The Dark Knight. Paul Dano, como este tipo inteligente, este villano inteligente, es como una amalgama de Joker y Bane de la trilogía de The Dark Knight. Que siempre está lloviendo. Es como en Seven y en Blade Runner, en 1982, la original. El elemento de las trampas y de los asesinatos, lo hemos visto tanto en The Dark Knight, como en Saw, en el sentido de que deja grabaciones. Eso lo vimos en The Dark Knight. La dinámica entre Riddler y Batman, slash Bruce Wayne, está en la madre, es el juego del Gato y Ratón, es efectivo. Pienso que hay una mejor versión de esta película que se enfoque en eso, que dure quizás 30 minutos menos, eliminando la mayoría de las escenas de Zoe y Kravitz. No porque ya lo hizo mal, sino porque sea algo de historia sin ti innecesario. Y una versión más realista del personaje, no realmente. Las escenas de acción no tienen impacto fuera de la primera, la estética es cool y está estilizada y tiene la narración. Y tenemos este voiceover hablando sobre la sombra y como los criminales le tienen miedo a la sombra. Que es una versión enhanced de lo que intentaron establecer en Batman Begins y en The Dark Knight. Y a esta película le faltó ese peso y lo intentan hacer, pero la mezcla de sonido es medio rara, es como que débil. Y hablando de sonido, en la música de esta película hay dos temas principales. Uno que sale en el trailer y básicamente el tema de Batman. Y es como si fuera la marcha imperial de Darth Vader, más lenta todavía. La promesa de que vas a ver a Batman como un detective, se convierte en Donald Dunbar. Tratan de darte todo este ángulo de que Batman logra ver cosas que otras personas no. Pero honestamente, todos los acertijos que la película hizo, yo los adiviné a la misma vez o antes que Batman. La cinematografía, como han visto en los trailers, es bien bonito, también es bien oscura. No tengo problemas, yo logré ver todo. Y a la misma vez tiene varios de los peores, no, no varios de los peores, los peores green screens que yo he visto en una película de Batman. Y los peores efectos visuales también que he visto en una película de Batman. No son grandes las escenas, especialmente cuando le hacen close-up a la cara de Batman mientras está volando o reivindado de algo. El green screen es tan horriblemente notable. Y hay una escena en donde Batman está planeando, volando básicamente, y choca con algo. Y esto es como si fuera una escena sacada del lencillo. Es otra escena en donde se nota que eso fue una nota de Warner Bros. diciendo que necesitábamos una escena que haga reírle a la gente. La película es frustrante para mí. Como mejor puedo describirle a este filme es como si esta fuera una película de principios de los 2000. Y me refiero a antes de Batman Begins, porque también tiene música de los 90, tiene este estilo grunge, alternativo. Pero salió en el 2022 por su duración, por su ritmo narrativo lento, lentísimo, parado. Por no traer nada nuevo a la mesa. Y con el arco de historia de Selina Kyle todo se desenfoca. Y yo sé que hay gente que le va a gustar simplemente porque es una película de Batman. Y ojalá que sea el Batman favorito tuyo. Ojalá que sea la película favorita tuya. Para mí no es ni de las mejores tres. Esta historia hubiera sido mucho mejor como un cómic. O si hubieran hecho una adaptación de Gotham by Gaslight. Esa es la historia en donde esta historia hubiera funcionado bien. Dicho todo eso, yo sé que esto es una reseña que parece bien negativa. Y lo es porque no me gustó la película. Este es un filme que voy a volver a ver. Y si cambio de opinión, en mi reseña con spoilers, lo voy a estar hablando y lo voy a estar diciendo. Y por qué me pareció así, por qué me pareció asá. Mi recomendación es que no vaya a ver esta película después de comer. Porque es larga. Y vas a querer irle al baño. Porque esta película tiene arcos de historia innecesarios. Y cuando parece que va a acabar, el filme sigue. Plus el famoso cameo. Que se nota que esto fue un mandato de Warner Bros. Que le hicieron a McRiff. Y es la peor escena para mí de todo el filme. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le voy a dar a The Batman una C+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR. Y me puedes conseguir en Letterboxd como MacDirJobat. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!